buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu xiaomi pad 5 para eso tenemos que entrar en la galería y ahora entramos en álbumes y aquí pulsamos y sujetamos el álbum que queremos ocultar y ahora pulsamos aquí en ocultar confirmamos con ok y ya no podemos ver el álbum aquí para verlo de nuevo pulsamos aquí en estos tres puntos elegimos ajustes y aquí podemos ver álbumes ocultos tenemos la pestaña cuando pulsamos en ella aquí tenemos el álbum pulsamos aquí en mostrar pulsamos en ok y vemos el álbum aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal